Bienvenido a otro ejemplo sobre cómo resolver una ecuación racional. En este video, solucionaremos la ecuación creando primeras fracciones que tienen el mismo menor denominador común. Paso 2, luego vamos a multiplicar cada fracción por el denominador común para eliminar las fracciones de la ecuación, solucionar y verificar. Así, antes de construir fracciones que contienen el menor denominador común, queremos comenzar factorando a todos los denominadores. Para nuestra primera fracción, tenemos la cantidad x plus 1 dividido por x squared plus 2x, estos dos términos tienen un factor de x en común. Entonces, factor x out, quedamos con la cantidad x plus 2. Así, la próxima fracción tenemos cantidad x plus 4 dividido por la cantidad x cuadrado plus x, otra vez, estos dos términos tienen un factor común de x así que, nos fallará el factor. Dejándonos con la cantidad x plus 1 y allí en el lado derecho, aviso como hemos dividido el negativo 3 por la cantidad x cuadrado más 3x más 2, que factores en dos factores binomiales. Tenemos y x que factores un positivo 2 que se agregan al positivo 3 o al positivo 2 y al positivo 1. Antes de escribir cada fracción, con el menos denominador común, hablemos de los valores excluidos para esta ecuación. Debemos excluir el valor de x que producirá división por 0. Mirando esta primera fracción, aviso si x es igual a 0 aquí, habríamos divisionado por 0. Así, tenemos que excluir que x es igual a 0, pero también negativo 2 produciría un 0 hexaneutón es el denominador, tan también no puede igualar negativo 2. Mirando la segunda fracción, aviso como ya hemos excluido 0, pero también debemos excluir el negativo 1 y luego para la tercera fractura, ya hemos excluido el negativo 2 y negativo 1. Ahora, lo siguiente que debemos avisar es que nuestro menor denominador común o LCD tendrá que contener un factor de x, un factor de x plus 2 y un factor de x plus 1. Por lo tanto, mirando esta primera fracción, aviso como el denominador falta un factor de x plus 1. Así, vamos a multiplicar el numerador y el denominador por la cantidad de x plus 1. También ponemos nuestros numeradores originales en paréntesis aquí y aquí. Aviso para la segunda fracción, el denominador falta un factor de x plus 2, multiplicar el numerador y el denominador por la cantidad de x más 2. Y luego finalmente en el lado derecho, esta fracción falta un factor de x en el denominador, por lo que vamos a multiplicar el numerador y el denominador por x. Ahora que cada fracción tiene el menor denominador común, podemos limpiar las fracciones multiplicando ambos lados de la ecuación por el LCD, lo que significa, vamos a multiplicar el lado izquierdo de la ecuación por x, x plus 2, y x plus 1. Todos más de un si queremos. Y lo mismo en el lado derecho, x veces la cantidad de x más 2 veces la cantidad de x más 1. Aviso para cada producto, tendremos un factor de x sobre x que se simplifica aún con un factor de x plus 2 sobre x plus 2, que se simplifica aún y también tenemos un factor de x plus 1 sobre x más 1. Simplificando aún y por lo tanto, borrando las fracciones de la ecuación. Así que, este primer producto debería dejarnos con la cantidad de x plus 1 veces la cantidad de x plus 1. El segundo producto debería dejarnos con menos la cantidad de x plus 4 veces la cantidad de x plus 2 y en el lado derecho. Todo se simplifica excepto negativo 3x. Aviso esta ecuación aquí es solo los numeradores de las fracciones, una vez que obtenimos el menor denominador común. Ahora, acabaremos la paréntesis y resolver por x. Entonces, tendremos cuatro productos aquí y cuatro productos aquí. Entonces, tenemos x veces x, eso es x cuadrado. x veces 1 es 1x más 1 veces x, eso es otro 1x, así que es más 2x, más 1, menos, x veces x es x cuadrado, y tenemos x veces 2 que es 2x y luego 4 veces x, eso es 4x, más 6x y luego 8 más negativo 3x. Y ahora acabaremos estas paréntesis. Podemos pensar en distribuir uno aquí, y distribuir negativo uno aquí por lo menos. Entonces, tenemos x cuadrado más 2x, más 1, y luego, menos x cuadrados, menos 6x, menos 8. Ahora combinando como términos en el lado izquierdo, aviso que x cuadrado menos x cuadrados, que sería 0, y luego tenemos 2x menos 6x, eso es negativo 4x. Y entonces un menos 8x a siemens negativo 7 o menos 7 igual a negativo 3x. Vamos adelante y agregue 4x a ambos lados de la ecuación. Entonces, tenemos negativo 7 igual a x, negativo 7 no es uno de los valores excluidos y por lo tanto, nuestra solución es x igual negativo 7. De acuerdo, eso lo haré para este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.